Una facilita, ¿vale? Porque es polinómica, esta no tiene ninguna dificultad A ver ¿Qué paso te ha dado para hacer la gráfica? Dominio, ¿no? Primero, esta es más fácil que la que tú has hecho Vamos, es lo que te he sacado, ahí Polinómica, y ahí de las otras también ¿Vale? Esta es más fácil El dominio es todo R Si tuviera denominador, hay que igualar denominador a cero No tiene asíntota Yo como mucho hago el límite cuando X tiende a más infinito Y el límite cuando X tiende a menos infinito Que sería más infinito y menos infinito Me sirve luego para dibujarla y poco más ¿Qué más? ¿Qué más? Continuidad, las polinómicas son siempre continuas Si tienes una que sea una hipérbola Que tenga equinidad de denominador La asíntota vertical no va a ser continua Y ya está ¿Qué más? Punto de corte Punto de corte no vale para nada Pero bueno Si X es cero Me queda Y igual a cero ¿Vale? Y si Y igual a cero Me queda X cubo Menos 3X cuadrado Igual a cero Te digo que no vale para nada Porque es que no Entonces pasa por el X cuadrado igual a cero Que X igual a cero Y X igual a tres ¿Vale? Entonces tiene punto de corte El cero cero Vuelve a salir el cero cero Y el tres cero Pues yo te digo Los puntos de corte en esta Porque son muy fáciles Pero en la mayoría no sirven Por lo menos las polinómicas no Y en las otras lo mejor sí ¿Qué más? Hace la derivada Las de las hipérbolas Que tienen denominador Hay quienes denominador Son más complicadas Pero estas son Unas chorradas Hace la derivada La igual a cero Queda ¿Vale? Y ahora cojo números en medio Esta es la pregunta ¿Qué números cojo? Número de en medio ¿Dónde lo sustituyo? En la derivada Es la derivada Es la derivada Es que luego Para dibujar la función Para saber si es creciente o decreciente Es la derivada Menos uno En la derivada sería Positivo Nueve Uno Es negativo Menos tres Y tres Positivo Nueve Entonces aquí es Creciente Decreciente Decreciente Aquí tiene un máximo Y aquí tiene un mínimo ¿Vale? Y entonces para dibujarla bien Para que me salga medianamente bonita Yo me cojo el menos infinito Y el más infinito ¿Vale? Me cojo los puntos de cortas Y el punto singular Que no es el que corta Porque en el cero cero Tiene un máximo El dos tres Digo el dos Y en el dos Lo sustituyo aquí Sería Ocho menos Doce menos cuatro ¿Vale? Y con esto la puedo dibujar En el cero 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 Tiene un máximo O sea que hace así ¿Vale? En el dos menos cuatro Tiene un mínimo Hace así En el tres cero corta Por aquí Entonces tiene que ser Tiene que ser así ¿Vale? Fíjate que las rectas Que tienen grado uno Es una recta Las parábolas Que tienen grado dos Tienen una curvita Las que tienen grado tres Tienen dos curvitas Y tienen grado cuatro Pueden ser así O así Tres curvitas Yo empezaría haciendo Alguna polinómica Porque son más fáciles Pero también te he sacado De esto Ah, vale Eso es La segunda derivada Hace la segunda derivada La igual a cero Y haces lo mismo Estudias el signo ¿Vale? Haces tu rayita Te coges un número A la izquierda Y un número a la derecha Y lo sustituyes La segunda derivada F segunda de cero Sería negativo Y F segunda de dos Sería positivo ¿Vale? Donde el negativo es Yo no sé cómo le llamas tú Yo le llamo Triste ¿Vale? Y donde Es positivo Es feliz Y en el uno Tiene una cosa Que se llama Punto de inflexión Fíjate que efectivamente Sin saberlo Me va a salir Hasta aquí es conversa Y en el uno Cambia Hace conca Y así Y así No hay Gracias.